Buenas noches, hoy seré vuestro anfitrión, sí. Les voy a hacer una pregunta, ¿no han tenido nunca la sensación de vivir como en un sueño? ¿Saben? A ver, a ver, perdón. ¿Saben? Como si todo se convirtiera, de pronto, ¡zas! En un musical. Claro, como un ambiente de los 80. Un musical made in Spain. Sí, 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 made in Spain, sí, sí. El musical de Mecano, sí, el de Mecano. ¡Ay, no me he levantado! Con solo hacer así, todo cambia. Y ahí, las luces se encienden y la gente comienza a cantar y bailar, ¿sabes? ¿Se me imagina? ¿Te vas? Yo sí puedo hacerlo. Yo, porque soy el anfitrión, ¿sabes? Yo soy el anfitrión. Buenas noches. No ha salido el sol, ni Ana y Miguel, que aprenden ya más. Ella sobre él, hombre y mujer, deshace en la cama el mar que está loco. Oh, nana, prefiere no mirar, los dedos no perdonar, al agua ni a las algas de al azar. ¡Ay, la ley, 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 la ley brillos mortales despuntan al alba